Muy, pero muy buenas noches. Hoy es 15 de enero, el año 2024, y vamos con varios temas aquí en Contracara, en Heraldo Televisión. Yo soy Luis Cárdenas. Bienvenidos. Empezamos con el primer asunto. La senadora Indira Kempis, que se separó de la bancada de Movimiento Ciudadano después de ser descalificada en el proceso interno de MC de los Naranjas para elegir al candidato presidencial, impugnó la precandidatura de Jorge Álvarez Maínez por el partido Naranja al considerar que el nombramiento fue indebido. Bueno, ella no milita en Movimiento Ciudadano, además se salió de la fracción. Yo no tendría demasiado, porque es el PRI el que está en esta guerra sucia, en esta campaña en mi contra. El PRI es el que está detrás de haber bajado de la contienda a Samuel García. Personalmente, el dirigente del PRI, el peor dirigente del PRI en la historia del PRI, que ya es mucho decir, Alito Moreno, fue el que operó contra Samuel García en espacios del Poder Judicial, en espacios del Congreso de Nuevo León, el que impidió los acuerdos en el Congreso de Nuevo León. Bueno, ahorita vamos a platicar con la misma Indira Kempis al respecto de este asunto en Movimiento Ciudadano. Oiga, y en otros temas, la activista trans Samantha Gómez Fonseca fue asesinada el domingo, el día de ayer, en las inmediaciones del reclusorio sur, ahí, en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. De acuerdo con información extraoficial, esta mujer trans, que también fue candidata de Morena al Senado, había recibido amenazas de muerte con anterioridad. ¡La protesta no es un crimen! ¡La protesta no es un crimen! ¡La protesta no es un crimen! ¡Están golpeando a las compañeras! ¡El crimen es que están atacando personas trans! ¡Están golpeando a las compañeras! ¡Están golpeando a las compañeras! ¡La protesta no es un crimen! Platicaremos en un momento con Salma Luévano sobre las agresiones que se están generando contra la comunidad trans en nuestro país. Oiga, y finalmente vamos a hablar de la COVID-19. ¡Otra vez! Ya sé, otra vez vamos a hablar de la COVID-19 porque se están registrando muchos casos. Hay más de 16 hospitales que están saturados por los casos de COVID-19. Y bueno, pues con todo y las vacunas disponibles estamos volviendo a tener un gran riesgo frente a lo que fue la pandemia que paralizó el mundo durante casi dos años. Este incremento que estamos viendo yo diría que es estacional. Por fortuna no está colapsando en este momento los hospitales, las instituciones, las terapias intensivas. Ya sabemos que en México no tenemos gran capacidad de terapia intensiva. Sí podríamos pensar que si entra la variante JN1, Omicron, Pirola, con fuerza puede causarnos una mucho mayor disrupción. Pero en este momento lo que estamos viendo es algo relativamente esperado y es, podríamos decir, una cierta vuelta ya a la estacionalidad que hemos visto siempre entre diciembre y marzo o abril en las infecciones respiratorias. Seguramente cuando entre, insisto, la variante Pirola veremos un incremento cada vez mayor de COVID-19. Platicaremos sobre el tema. Bienvenidos. Esto es Contra Cara. Comenzamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a Contra Cara. Gracias, gracias por dejarnos estar en sus hogares. Yo me llamo Luis Cárdenas, tengo redes sociales, arroba Luis Cárdenas MX. Estoy en todos lados, pero quiero invitarlo a que siga la casa, su casa, arroba Heraldo de México, arroba Heraldo Televisión. Oiga, pues entramos de lleno con el primer tema. Movimiento Ciudadano. Resulta ser que hay un candidato, Jorge Álvarez Maínez, después de todo el merequetengue que se armó con Samuel García, después de que Samuel García, fosfofosfo, no pudo ser el candidato, decidieron optar por la opción de Jorge Álvarez Maínez. Sin embargo, esta candidatura o precandidatura única ha sido impugnado primero por el PRI y luego por Indira Kempis, que ella estaba buscando ser la candidata también. De hecho, hay algo muy interesante porque estas precampañas presidenciales al menos no fueron tal. Fueron un alargamiento de las campañas. O sea, nunca hubo otros candidatos o precandidatos con los cuales contrastar las ideas para los miembros de los partidos políticos. Hoy saludo con mucho gusto a Indira Kempis aquí en Contracara en Heraldo Televisión. ¿Cómo estás, Indira? Buena noche. Hola. Hola, muy buenas tardes. Oye, gracias por tomarme esta comunicación. Cuéntame un poco qué es lo que está pasando con esta impugnación. Pero antes quiero presentarte este pequeño fragmentito porque hoy por la mañana en la radio, en MBS Radio, el programa que tengo en la mañana, platiqué con Jorge Álvarez Maínez y le preguntaba sobre la impugnación que tú estás haciendo y bueno, pues él contestó lo siguiente. Si te parece, lo vemos. Bueno, ella no milita en muy ciudadano. Además, se salió de la fracción. No milita. No tendría demasiado porque es el PRI el que está en esta guerra sucia, en esta campaña en mi contra. El PRI es el que está detrás de haber bajado de la contienda a Samuel García. Personalmente, el dirigente del PRI, el peor dirigente del PRI en la historia del PRI, que ya es mucho decir, Alito Moreno fue el que operó contra Samuel García en espacios del Poder Judicial, en espacios del Congreso de Nuevo León, el que impidió los acuerdos en el Congreso de Nuevo León. ¿Qué nos dices, querida Indira? Bueno, como dicen las más jóvenes, lágrimas de hombre. Mira, yo desde hace casi 50 días promoví un juicio de protección a mis derechos políticos electorales porque dentro de incluso las declaraciones que hace el diputado, pues son revictimizantes. Están invalidando mi queja como cualquier ciudadana porque por eso hago uso de las instituciones y las leyes precisamente para denunciar todas estas violencias, invisibilizaciones, si te das cuenta, ni siquiera quieren hablar de mí. Porque hoy, precisamente, mi caso está en el Tribunal Electoral. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién debe decidir? Pues si efectivamente, bueno, tengo derecho en proteger mis, ahora sí que mis derechos políticos electorales. Oye, ¿por qué estás denunciando a Jorge Álvarez Maínez? O sea, ¿por qué impugnas esta candidatura? Sí, mira, Movimiento Ciudadano estableció reglas propias en esta convocatoria en donde dicen que no pueden dar otra asignación ni abrir otro proceso hasta que agoten las impugnaciones de la convocatoria anterior. Entonces, Movimiento Ciudadano está violando sus propias reglas porque a mí no me han resuelto mi impugnación. Y, bueno, esos son los motivos. Están con apego a derecho, a la justicia y a una defensa clara de la democracia. ¿Tú eres miembro de Movimiento Ciudadano? ¿Eres militante activa de Movimiento? No, no soy militante y eso no me hace menor persona respecto a mis derechos. De hecho, parte de la convocatoria que abrió Movimiento Ciudadano fue para la gente que también no tuviera la militancia. Y cuando competí en el 2018 lo hice con las candidaturas que están abiertas a la ciudadanía que, de hecho, Dante Delgado las presume. Sí, pero, bueno, pues el argumento de Álvarez Maínez era justo ese, ¿no? Ella no es militante, ¿para qué quiere entrarle aquí al juego? Y además te acusó de estar vinculada con el PRI. ¿Sabes qué? Ahora sí que cuando la gente no tiene argumentos, lo más fácil es echarle la culpa a las demás personas. Pero aquí voy a sacar de la ecuación a cualquier partido político. Yo me ajusto a derechos. De hecho, soy legisladora. Tengo que conocer las leyes. Y parte de lo que estoy haciendo es apegarme a las leyes y a las instituciones. No estoy pidiendo ni más ni menos. ¿Qué tan cercana eres al PRI, Indira? Muy lejana. Muy lejana. Fíjate que mi activismo. Más que estar en contra del PRI, estoy en contra de las personas que abusan del poder, de los corruptos, de la gente que es negligente en el servicio que se supone que debería de ser sagrado. Ser PRI no es malo. Como no es malo ser perredista, ni molemista, ni hemecista. Lo malo es ser corrupto, ser negligente y todo lo demás. Dime algo. ¿Tú ves realmente una tercera opción? O sea, te lo pregunto como ciudadana, ¿no? Ahora sí que de ciudadano a ciudadano. De ciudadano a ciudadana. Porque pareciera que esto se va a definir entre dos grandes grupos políticos. Uno, el oficialismo, con Morena, PT, el Verde. El otro, el PAN, PRI, PRD. Como que Movimiento Ciudadano en estos momentos no sé si está jugando, si va a ser una tercera vía realmente. Tú, inclusive, estás impugnándolo. Piensas que tú sí podías marcar esa diferencia. O sea, ¿no ves como que ya los dados están cargados no hacia una u otra, pero al menos hacia una pugna entre estos dos grandes bloques políticos en México? Juegan a perder y mejor ayuda el que no estorba. Ok. Han cometido muchos errores. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, lo describió muy bien. Son el ejemplo vivo de la no política. Es que cuando no se sabe hacer política, Luis, se conoce. No se puede ocultar. Entonces, ahora resulta que sus errores los tengo que cargar yo y los tienen que cargar pues los otros partidos políticos que también están en su libertad ahora sí que de hacer lo que les convenga. Pero, en definitiva, por ejemplo, para mí que estoy convencida que en el futuro las personas serán mucho más trascendentales que los propios partidos políticos. Pues es hora de hacer una apuesta por las personas. Y se supone que aquí como Enrique Alfaro ni yo, más personas habíamos trabajado en el proyecto político para hacerlo crecer y ganar. Bueno, hoy la dirigencia, la cúpula, tiró todo ese trabajo a la basura. ¿Quién es responsable aquí? ¿Dante Delgado? Pues es responsable porque ha sido permisivo y es el dirigente. Él tiene que rendir cuentas. A ver, cualquier partido político recibe impuestos. Ustedes nos pagan por hacer política, les pagan al partido político. entonces ellos tienen que rendir cuentas y el dirigente ha sido muy permisivo. Para mí, hoy lo que está viviendo Movimiento Ciudadano es un secuestro y Dante Delgado ha sido el cómplice del propio secuestro de su propio partido porque no por algo se le conoce el mote de que es el dueño del Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no fue el candidato, Indira? O sea, tú lo conoces, lo conoces mucho más que tu servidor. Por el dinero, Luis. Por el dinero. Porque estamos viviendo una triste realidad y ¿sabes cuál es la triste realidad? Que hoy hay gente a la que ni siquiera le interesa tener el poder. ¿Por qué crees que dan estas respuestas? Saben que van a perder. Entonces, ¿qué les queda? Movimiento Ciudadano y sus prerrogativas. Eso les queda cuando no se ve que haya, como decía mi abuela, cuando hay hambre se nota, ¿no? Y si no tienen hambre de ganar, pues van a perder. Entonces, por algo lo hacen. O sea, la meta... Se quieren quedar con Movimiento Ciudadano. La meta sería conservar el registro, si acaso. Ese es el objetivo. No necesariamente pelear para ganar. Ya ni siquiera pelear para ganar más votos o para alcanzar más porcentaje. No. Simplemente, conservar el registro. Hay mediocridad. No soy la única que lo dice. Les repito y les recuerdo, allá hay un gobernador de todo un estado donde se supone que el proyecto político ha sido fructífero. Es decir, ha dado resultados. Entonces, si esto no está pasando es por algo. Preguntémonos por qué no se hizo el consenso con la militancia en una asamblea. en una asamblea. A la usanza, pues, ahora sí que a la usanza de antes que Dante conoce estas formas, ¿no? Fueron dos personas respaldando a un señor que además es impresentable. Oye, dime algo, Indira, para cerrar la conversación. Tú eres relativamente joven, o sea, somos relativamente jóvenes, lo digo con todo el respeto del mundo, porque, bueno, pues ya no somos unos mozuelos tampoco, pero no estamos en el marco de las edades de esta vieja clase política. Y luego, con respeto, estás en una edad en la cual se vive el promedio de la gente de nuestro país. Más o menos todos en el país andan entre 30 a 40 años de edad. Y yo veo una juventud, francamente, con el futuro cancelado, una generación con el futuro cancelado, una generación que ya no sabe cuando hablas de Afores o de retiros o de pensiones o de seguro social o de todas esas cosas. Por Dios, se debate eso. La mayor parte de los chavos o de los no tan chavos no tienen ni siquiera un empleo formal. ¿Hay alguna propuesta para los jóvenes en esta elección 2024 para, si no insisto, los jóvenes que son legalmente los menores de 30 años, para los menores de 40, de 45 años que la verdad la han padecido muy mal, que la viven ya mucho peor de lo que lo vivieron sus padres? No, y es lamentable porque para eso tendrían que vivir nuestros zapatos toda una generación que ya no tiene futuro de pensiones, que le cuesta mucho trabajo tener una vivienda, que cada vez se enfrentan más crisis, que claro, son eternas, pero por ejemplo, la ambiental la estamos viviendo con una crudeza como nunca antes. Definitivamente la apuesta por un futuro se está complicando, pero ¿sabes por qué? Porque no se ponen en los zapatos de esta generación. Ahora bien, no necesitas tener la edad para comprender lo que estamos viviendo porque también las personas adultas mayores se están confrontando problemas que no se habían visto en nuestra historia. Entonces, estas complicaciones nos deberían derretar a las y los políticos de cualquier postura política. O sea, para mí, mira, derecha, izquierda, de verdad, nos tomamos una cerveza y después nos ponemos de acuerdo, pero en realidad lo que hoy está en juego es el futuro de todo un país. Estamos viviendo muchos problemas en este momento y no a hoy las propuestas, las ideas, lamentablemente siguen enraizadas en un México que solo ellos y ellas conocen porque la verdad cuando una sale a las calles y cuando lo ve es una realidad que duele y le duele mucho a esta generación. Pero yo precisamente invito a esta generación a no permitir que dos o tres personas porque hacen una campaña de publicidad con dinero de pueblo, con contratos millonarios, que se asumen representantes de esta generación, pues no lo permitan. O sea, nosotros tenemos que llegar a esa casilla electoral siendo mucho más exigente de lo que fueron nuestros padres y nuestros abuelos. Indira Kempi, senadora de la República, gracias por tomarme estos minutos aquí en Heraldo en Contracara. Oye, y para cerrar, ¿qué sigue para ti? Digo, obviamente, pues el Movimiento Ciudadano ya no hay muchas opciones, estás impugnando esta candidatura. Sigue mi juicio, sigue mi juicio, me pueden revictimizar todo lo que quieran. Yo hoy amanecí como la mujer más poderosa, imagínate, controlo el PRI, deshago el Movimiento Ciudadano, tengo el tribunal en una esquina, no hombre, pues ya nada más falta que el presidente me ponga la banda presidencial de tan poderosa que soy. Entonces, yo, mira, nomás que responda el partido, que responda el tribunal, como les digo, por mí no se preocupen, ocúpense del país, eso es lo que importa. Gracias Indira Kempis, senadora de la República, muy buenas noches. Gracias. Ahí está la postura de Movimiento Ciudadano desde Indira Kempis, bueno, más bien de la, pues, de quien está en contra de Movimiento Ciudadano diciendo que se fue a la mediocridad de, pues, la rebeldía dentro de un partido político que dicen está secuestrado. Yo me pregunto, pues, están secuestrados todos, ¿no? O sea, ¿qué tan ciudadanos realmente son los partidos políticos? Escríbame, vamos a platicar del tema, arroba Luis Cárdenas, mx, estamos en todas las redes sociales. Voy a una pausa y regreso con otros dos asuntos. Uno, la violencia imparable, al parecer, en este país en contra de la comunidad trans. Y el otro tema, cuídese, COVID-19, ahí sigue, vuelve al acecho. Regresamos aquí a Araldo Televisión en Contracara. Ya regresamos aquí a Contracara en Heraldo Televisión. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales arroba Luis Cárdenas, mx, y arroba Heraldo TV. Hay violencia, violencia severa contra la comunidad trans en nuestro país. De hecho, en el 2022, el año, hace dos años, se registraron al menos 76 asesinatos de personas trans en México. Esto, según datos de la organización Transgender Europe. Yo creo que aquí hay un asunto bien complejo, un asunto en el cual se tienen que tomar cartas de manera inmediata en donde estamos empezando a ver cómo van creciendo los crímenes de odio. El día de ayer, por desgracia, la activista trans Samantha Gómez Fonseca, que además había sido candidata o precandidata de Morena al Senado de la República, fue asesinada en la alcaldía Xochimilco, ahí, en las inmediaciones del Reclusorio Sur. Le aprecio muchísimo a Salma Luevano que me tome esta comunicación. Salma, un honor poder platicar contigo aquí en Contracara. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, querido Luis. Pues, muy triste y muy enojada por esta situación tan lamentable que está sucediendo en México y sobre todo hacia nuestra población trans. Déjame empezar primero lamentando y desde aquí un abrazo a toda la comunidad y particularmente a los familiares, a los amigos, a los deudos de Samantha Gómez Fonseca. Cuéntanos un poco de ella, quién era, a qué se dedicaba, cómo estaba haciendo su trabajo en la comunidad, era activista concretamente, hacia qué, qué lástima lo que sucedió el día de ayer que se enmarca en una ola de violencia brutal en nuestro país. Cuéntanos un poco de Samantha Salma. Samantha era una mujer muy trabajadora, era una gran activista, una doctora preocupada por el grupo de las personas privadas de su libertad. Ella estuvo brazo a brazo y no de ahorita de hace muchos, muchos años, una mujer que le veías el día de hoy en un foro en el Congreso y en la tarde o al otro día en el Senado y el mismo día le podías ver en la calle brazo a brazo con la gente. Es muy lamentable lo que le pasó porque ella, ella entregó el corazón, entregó el alma en esta lucha, en esta lucha en pro de los derechos y la dignificación de nosotras, las mujeres trans y en específico de las personas privadas de su libertad. Déjame preguntarte, Salma, México es un país que es muchos Méxicos, tú lo sabes mucho mejor que yo como diputada, no es lo mismo de pronto el México del Norte que el México del Sur que el México del Centro, no es lo mismo el México de la Condesa que el México de Xochimilco por citarlo en este caso en particular. Así como hay muchas zonas extremadamente progresistas que aceptan, que abrazan, que apoyan, que procuran a la comunidad trans, también hay muchísimas otras zonas en el país que están fomentando estos crímenes de odio. ¿Qué es ser trans en México el día de hoy? Te lo pregunto como una activista conocedora del tema, como miembro de la misma comunidad, ¿qué es ser trans en México hoy? El trans en México hoy es tener miedo, el no poder salir a la calle libremente, el no tener espacios para trabajar, el seguir viviendo de hace décadas de años y seguir viviendo en la actualidad con esa precarización. en México somos un país en el cual la estadística de vida son de 70 años y nuestra población trans no llegamos ni siquiera a los 35 años. Eso refleja, refleja esa precarización en todos, en todos sus derechos, no solamente en uno. El orillarnos a salir de nuestras casas para poder comer la violencia que hay en nuestros hogares por esa falta de cultura y ante tanta ignorancia, el ser presa fácil cuando nos orillan irnos a la calle y ser presa fácil de esa delincuencia, ser presa fácil de esos vicios. y esto esto ha sido uno de los tantos temas que no nos permiten llegar a esos 35 años. He luchado toda mi vida en las calles, en mano de las calles y por eso por eso he luchado y seguiré luchando aún con el miedo y como lo he señalado no de ahorita desde hace mucho tiempo y más ahorita por esas situaciones que están cada día más cerca más cerca a mi persona, familiares, hermanas, hermanas y verdad mucho, mucho miedo pero no callaré, seguiré levantando la voz y seguiré exigiendo y seguiré defendiendo. Claro. Por eso, por eso luché para llegar a este espacio donde haya esa voz ese espacio donde nuestra agenda también sea respetada y que lamentablemente siendo una legislatura a las 65 legislaturas de la inclusión y de la diversidad y el tener 19 iniciativas y no pasar ni una a casi término a término de esta de este periodo es muy muy lamentable y eso refleja la falta de empatía la falta de voluntad y el decir como lamentablemente nos han utilizado a la diversidad a nuestra población durante tantos años como cuando son periodos electorales que se nos invitan y nos invitan a tomarnos la foto y hoy en día lograr estos espacios y estos espacios nomás tenerlos de relleno y ser una simulación porque es esto al día de hoy no ha pasado en una iniciativa y esto que refleja pues una simulación el decir que nada más se nos entregan los espacios espacios en el cual los he peleado y he luchado en los tribunales y los he ganado y porque no quiero ser ni pienso ser la única seguiré luchando también en los tribunales para seguir seguir teniendo más espacios y además nada nada nos han regalado todo lo hemos tenido que pelear en los tribunales matrimonio igualitario identidad de género y ahora un derecho político electoral como el ser votado que además es un derecho humano no lo niegan y ahorita que se nos están dando estos espacios vivo vivo esa simulación y también por eso he señalado que cómo es posible que en todos estos colores partidistas los coordinadores ni uno ni uno se haya pronunciado desde la muerte de Ulises hace ocho meses desde la muerte de nuestro magistrado hace unos meses y ahora en estos días entonces estamos viviendo momentos críticos para nuestra población trans crítico ante esa falta de empatía ante esa falta de voluntad esa simulación de inclusión y sobre todo esos discursos de odio que son antesala de los crímenes de odio fíjate que hay algo bien interesante aquí porque a ver esto que mencionas sobre la clase política tú lo sabes mejor que yo no estoy diciendo que todos sean iguales pero gran parte de la clase política es doble cara es hipocritona es tratar de irte a donde conviene y por eso tienes también el rechazo que hay en gran parte de la sociedad hacia la clase política en general no estoy hablando de un partido o de un político hacia los políticos en general cuando pasó lo que pasó con el presidente Salma me llamó la atención que de pronto empezaron algunas voces ultra mega conservadoras que siempre han sido ultra mega conservadoras a criticar a López Obrador o a señalar ahí que había habido pues una falta de tacto y que había cometido un error como colgados colgándose pues de de esto que había cometido el presidente que después pues terminó por ofrecerte también una una disculpa antes de entrar a ello yo quisiera preguntarte cómo ves ese sentido porque políticamente reditúa conviene de pronto dar alguna declaración en torno al apoyo hacia la comunidad trans pero en la realidad la verdad es que muchos simplemente se hacen de la vista gorda en la realidad la verdad es que muchos pues simplemente dan sus apoyos de dientes para afuera cómo se vive eso como una política de la comunidad mira hay mucha simulación hay muchos infiltrados no solamente enfrente si también en casa tenemos esas esos infiltrados esas infiltradas porque hay resistencia hay mucha resistencia en la agenda si realmente todas las personas que están en nuestro partido en nuestro partido morena fueran realmente de izquierda pues no tendríamos problema de avanzar en esta en esta agenda de izquierda que es incluyente y que es diversa sin embargo decirte hasta con risa con risa ya no con coraje en ese punto es donde más resistencia en muchos congresos locales lo hemos vivido entonces se me ha preguntado en varias ocasiones si me pienso salir de morena no tengo por qué salirme de morena quiero seguir luchando desde adentro de la casa seguir poniendo mi granito de arena seguir marcando esta agenda y seguir seguir posesionando esta agenda la diversidad y la tendré y la voy a seguir posesionando desde casa y es una lucha fíjate es triste decirlo pero la lucha en ocasiones es más fuerte en la casa o sea dentro de morena muy triste muy lamentable no necesariamente es una pregunta peyorativa ni con el afán de sacar raja del tema pero dices esto un poco por el presidente de la república porque bueno lo que sucedió y lo que has pedido que te reciba que puedas platicar con él que le puedas explicar de qué se trata el asunto de la comunidad trans de los derechos que se están exigiendo de lo que hace falta lo dices un poco por ahí Salma mira el tema que tú mencionaste antes de esta pregunta de la oposición bueno sabemos que son tiempos conventurales son tiempos de elecciones y obviamente bueno pues quiere sacar raja política tan es así que trataron de incitarme a que me manifestara el que un sinfín como dicen en mi pueblo el calentarme la cabeza mira es importante señalar si tiene la cabeza hablando de la de cabezas tiene la la cabeza nuestro presidente pero es importante también ayudarle si él realmente no quisiera la agenda no habría estos espacios simulados además estos espacios y el avance que hemos tenido en legislaturas locales que no se había visto en ninguna otra administración presidencial falta mucho por eso es importante llevarle esta agenda directa y personalmente al presidente y decirle qué pasa como lo he señalado en otras entrevistas el presidente está con la diversidad yo les he dicho que sí pero que nos ha quedado de ver realmente nos ha quedado de ver y antes de que se vaya bueno pues pues a saldar a saldar esa 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 deuda y vale la pena vale la pena saldar esto pues ya cuando se va o sea no conviene apostar más hacia el futuro como ves a Claudia Sheinbaum en particular es distinta la postura es similar ha habido acercamientos ya hacia ese equipo he buscado la manera de acercarme con Claudia no se ha dado el acercamiento es importante pero sí es importante marcar el precedente que quede ese precedente de que el presidente está recibiendo la agenda de la diversidad que la está escuchando y le está dando el espacio como a toda la demás agenda y que eso marque marque ese precedente en esta agenda también de esta continuidad que es Claudia la doctora Claudia pero sí sí o sea estoy viendo los dos canales pero ahorita quien está ahí y quien tiene antes de irse y no es demasiado tarde estamos a tiempo todavía de saldar parte o gran parte de esta deuda hacia nuestra población para todos los que queremos entender este asunto este que a lo mejor no estamos dentro de la comunidad trans que a lo mejor queremos tener o que se deberíamos de tener este acercamiento compártenos un poco esta agenda compártenos un poco cuál es la deuda que tiene el gobierno actual que tiene el presidente y más allá de la política que se está exigiendo desde la comunidad tú me decías hace rato en las legislaturas locales están bloqueando algunas iniciativas qué iniciativas son Salma qué se tiene que hacer en este momento hacia dónde jalamos pues hacia dónde se tiene que trabajar hay son muchas muchas iniciativas y todas todas son muy importantes entre ellas pues continuar en este caso ha habido más avances en las legislaturas locales de diferentes estados como homologar el matrimonio igualitario la identidad de género que para nosotros la población trans representa luz representa vida el tipificar estas mal llamadas terapias de conversión en el cual señalamos que no hay nada que curar el querer revertir algo que no no es una enfermedad ok y también el tema de que bueno me voy un poquito más atrás al llegar a esta legislatura me doy cuenta en el proceso de los presupuestos si bien hay una dirección en todas las instituciones de grupos vulnerables en el cual la diversidad sexual estamos dentro de esos grupos vulnerables lamentablemente como lo he estado señalando desde el principio la diversidad sexual siempre hemos sido lo último de lo último de lo último por eso este tema de desabasto de medicamentos hacia la población el tema sí el LVH y tantos de transmisión el tema informativo educativo como lo hay en el caso de mujeres de tercera edad de jóvenes no hay un programa y eso sabemos perfectamente que hay presupuesto para estos grupos vulnerables y repito en el cual pertenecemos y decirte que desde que llegué empecé a solicitar en estas instituciones en el IMSS en el Issste en CONAPRED en CNDH qué cantidad de ese presupuesto que les ha llegado año tras año han destinado para diversidad sexual y decirte decirte ahorita en este momento y con insistencia ¿sí? no han sabido decirme dónde dónde digo más bien qué cantidad han destinado a nuestra diversidad sexual y se ve ahí está reflejada entonces aquí he propuesto un anexo transversal para que realmente haya ese presupuesto etiquetado para que de esa manera pues hayan todos estos programas educativos laborales de vivienda como de todos los los las poblaciones entonces esa esa es parte precisamente de esta agenda que le llevo y que le voy a visibilizar al presidente no hay fecha ¿verdad? no has podido platicar con él obviamente no ha habido fecha no hay acercamiento aún espero espero ya que me reciba el presidente y espero también que inmediatamente me reciba también la doctora Claudia porque es muy importante y es urgente también que ella ella me reciba también para para darle continuidad a esta a esta agenda Salma Lueva no diputada de Morena gracias por tomar esta comunicación aquí en Contra Cara buenas noches gracias buenas noches bueno pues así el tema en torno a la comunidad trans en torno a las agresiones que se han venido sufriendo por esta comunidad gracias por los comentarios en arroba luis cárdenas mx vámonos a otro tema finalmente en Contra Cara platicamos sobre COVID-19 dice que la cosa está complicada oiga y está peligrosona aquí tengo aquí tengo el dato en Jalisco en Puebla y en la Ciudad de México Jalisco Puebla y Ciudad de México es en donde se han registrado más grupos afectados o más casos de COVID-19 particularmente pues hay un hay una pues sobreocupación o una ocupación al 100% mejor dicho en varios hospitales se habla de al menos 16 hospitales en el país ¿qué está pasando? o sea estamos de nueva cuenta con el problema de COVID-19 esto es algo normal no deberíamos de preocuparnos tanto frente a qué estamos y por eso le aprecio mucho al inmunólogo al ergólogo al doctor Rodrigo Hiroshi González Luna que me tome esta comunicación doctor un gusto poder saludarlo ¿cómo está? buena noche hola ¿qué tal? buenas noches gracias por la invitación al contrario es un gusto y un honor poder platicar con usted oiga frente a qué estamos o sea de pronto a lo mejor hay una exageración mucha laraca de los medios de comunicación nos dejamos de cuidar porque supone que ya no era pandemia frente a qué estamos ¿por qué de pronto vemos tantos casos de COVID de nueva cuenta? realmente un rebrote se me hace un poco apresurado ya que si lo comparamos como cuando empezó la pandemia pues realmente el número de casos no se compara tanto en población adulta como en población pediátrica realmente si bien esta temporada estos últimos meses del año y los primeros siempre son complicados porque existe un incremento de las infecciones de vías superiores e inferiores y que bueno pueden parecerse o pueden simular algunos casos de toda la sintomatología que presentan nuestros pacientes con COVID-19 si bien bajar la guardia también suena un poco apresurado ya que pues como hemos estado viendo a través desde que empezó la pandemia pues realmente la enfermedad se ha ido comportando a manera de que no se han evitado los contagios ni mucho menos las hospitalizaciones o sea de alguna otra manera estamos frente a un escenario relativamente normal doctor o sea algo que se esperaba así es de hecho es algo esperado si llama la atención que justamente pues hayamos tenido una cierta apariencia de un periodo de calma pero bueno es justamente lo esperado por eso a manera también de que se han relajado todas las medidas de contención el cubrebocas la sana distancia los lavado de manos exhaustivo y vigilado pues justamente también hemos tenido este incremento de casos de igual manera pues el regresar a nuestra normalidad que es el aforo de lugares de gran aforo las escuelas los parques los centros de trabajo también han relajado estas medidas lo cual ha sido pues también un poco apresurado en el sentido de que pues finalmente todavía no hemos vencido al 100% la pandemia tendríamos que regresar un poco a ciertas medidas que ocupamos durante COVID-19 el uso de cubrebocas el asunto de realizarnos pruebas permanentemente o constantemente ante cualquier sospecha el aislarnos por completo que recomendaciones haría hacia la población yo conozco a muchas personas hipocondriacas yo soy una de ellas lo confieso que de repente empezamos a estornudar y pensamos que ya es COVID ¿no? ¿qué recomienda o ya? Sí, claro ¿cuál serían las recomendaciones? Sí, mire básicamente es si estamos si estamos sospechando que estamos ante una a un caso de COVID-19 lo más importante es detectarlo tempranamente ¿no? recordemos que la vacunación que actualmente ya se ha ampliado también en población pediátrica va a disminuir el riesgo de que tengamos un cuadro grave que eso es lo más importante y lo que nos tiene que quedar claro ¿no? obviamente la sana distancia ¿no? con la sospecha de los casos también justamente el lavado de manos el uso de cubrebocas y sobre todo el aislamiento de aquellos pacientes o de aquellas personas que estemos sospechando que tienen una enfermedad por COVID-19 de igual manera mantener fuera un poco de la mano con COVID-19 pues tener nuestros esquemas de vacunación completos tanto el pediatrico como el del adulto ¿no? que muchas veces lo dejamos de lado por desidia por miedo inclusive por desinformación ¿no? entonces serían estas las recomendaciones básicas y si tenemos alguna enfermedad que son de las que más se han relacionado con un incremento de complicaciones como son diabetes descontrolada hipertensión obesidad sobrepeso problemas inmunológicos descontrolados pues también atenderlos de manera oportuna y siempre con un adecuado seguimiento médico dígame algo en el caso de las vacunas en particular hay que consultar con el médico digo lo recomendable entiendo es vacunarse pero hay que consultar con el médico por cualquier cuestión y cuántas vacunas son suficientes yo he escuchado algunas personas que ya tienen hasta seis vacunas porque se fueron a vacunar desde el principio Estados Unidos hay otros que solamente tienen cuatro hay otros que nada más tienen dos ¿cuál sería el esquema? hay unas personas que no tienen ninguna vacuna ¿cuál sería el esquema ideal de vacunación? ¿cuántas vacunas deberíamos de tener en la población en estos momentos aplicadas doctor? bueno actualmente es una excelente pregunta porque justamente varía el número de vacunas actualmente recordemos que es una vacuna inicial y un refuerzo el refuerzo es como hacerle recordar al sistema inmunológico al sistema de defensas que se va a enfrentar ante una infección y que tiene que producir anticuerpos de ahí que no es que sean diferentes vacunas sino que se están poniendo refuerzos y estos tendrán que ser anuales actualmente el esquema de vacunación contempla una vacuna inicial y un refuerzo tanto en población adulta como en población pediátrica recordemos que la vacuna para COVID-19 está indicada ya en población pediátrica a partir de los 5 años de edad de ahí que va a variar mucho dependiendo de la cantidad sobre todo si somos personal de riesgo recordemos que cuando inició la pandemia se empezó con personal de riesgo con personal también de primera línea aquellos médicos personal paramédico que estaba viendo pacientes en los hospitales de que algunas personas tengan más dosis que otras también posteriormente se continuó la vacunación con personas de riesgo personas de la tercera edad adultos mayores población vulnerable población con enfermedades crónicas descontroladas o con población potencialmente complicables pacientes que viven con VIH pacientes con obesidad con sobrepeso hipertensión y diabetes descontrolada que son aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de tener una infección y con complicaciones graves de ahí que va a depender mucho pero actualmente nuestro esquema contempla una vacuna inicial y un refuerzo en el caso del uso del cubrebocas para quién es recomendable el uso del cubrebocas debemos de usarlo todos otra vez solamente algunas personas en particular que tienen más riesgo o menos riesgo que nos dice sobre el cubrebocas doctor idealmente tenemos que ser cualquier persona que esté en un lugar donde haya mucha gente un gran aforo porque esto favorece algo que se conoce como infecciones cruzadas el de que exista una persona con una infección llámese COVID-19 influenza una rinofaringitis viral tiene un mayor riesgo de contagiar a una persona que está cerca entonces de ahí que si yo estornudo disipo el virus mediante las gotitas de saliva si yo tengo el estornudo de etiqueta que ya lo hemos visto ampliamente y la presencia de esta barrera protectora que es el cubrebocas evito el riesgo de contagiar a los demás y obviamente expandir cualquier tipo de infección recordemos que en el caso de los niños el cubrebocas está indicado a partir de los dos años de edad de ahí que es muy importante que en las escuelas en los centros preescolares escolares favorezca el uso adecuado del cubrebocas entonces cualquier persona que esté en contacto con un lugar donde haya un gran aforo de personas tendríamos que usar el cubrebocas cines, teatros estadios escuelas centros de trabajo donde haya una una cercanía con sobre todo con personas con algún cuadro respiratorio con sospecha de una infección doctor Rodrigo Hiroshi González Luna le aprecio muchísimo que me haya tomado esta comunicación y bueno pues a cuidarnos todos va un abrazo a la distancia gracias doctor buenas noches así es gracias por la invitación buenas noches hasta luego gracias gracias muy buenas noches pasenla maravillosamente bien así llegamos al final de este contracara yo me llamo Luis Cárdenas nos vemos la próxima cuídense mucho bye bye